Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos con el técnico del Vía del Río, con Antonio Pastor, con Roger. Roger, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, dos semanas llevas en el cargo. ¿Cómo va la preparación de ese Vía del Río 2013-2014? Con mucho trabajo, mucho trabajo porque, bueno, teníamos una etapa distinta, con unas dimensiones de proyectos distintos respecto al que tenía en Torregón Jimeno. Pero por otro lado, se abre un nuevo horizonte. Yo tenía mucha ilusión por entrenar en la provincia de Córdoba. Conozco a la perfección la provincia tanto de Málaga como de Jaén, donde en los últimos ocho o nueve años me he movido en regiones preferentes y primero andaluzas. Pero tenía bastante interés por conocer un fútbol tan atractivo como el cordobés. Un proyecto nuevo, una directiva nueva. Tenemos que dar los pasos seguros pero firmes. Quizás a veces puedan parecer lentos, pero que no le quepa la menor duda a nadie de que estamos a diario en contacto tanto el presidente Juan Rivilla como Javián, el consejero de Acordes, que además está a la directiva. Y, bueno, estamos todos los días trabajando por el Vía del Río y tratando de ir conformando la primera plantilla y al mismo tiempo y paralelamente hablando con los monitores de fútbol base porque vamos a coordinar también para que sea un proyecto serio de medio o largo plazo. El día de tu presentación nos comentaba que tenías intención de hablar con cerca de 30 jugadores, jugadores, para intentar involucrarlo en el proyecto de que por lo menos al menos probara la pretemporada. Ya supongo que habrás hablado con todos ellos. ¿Qué respuesta has tenido? Sí, con... Bueno, de hecho vengo de hablar ahora mismo con Cris y con Javi Neto. Con jugadores con más peso específico en el vestuario, por el número de años que llevan compitiendo. Yo he querido hablar personalmente con ellos y con el resto de chavales he estado en contacto con todos, bien telefónicamente, bien en persona o bien utilizando las nuevas tecnologías, el WhatsApp, este tipo de cosas. Y sí que quise hacer una primera toma de contacto en el ayuntamiento y además me quedé gratamente sorprendido porque asistieron muchísimos jugadores, prácticamente todos los que citamos y los que no pudieron asistir fueron por motivo de estudio o de trabajo. Al menos ellos han tenido la delicadeza de escucharme y ellos saben lo que se pretende por parte de la directiva y lo que se pretende por parte de este nuevo cuerpo técnico. Es decir, nadie, y eso es una frase que estoy repitiendo mucho, ningún jugador que esté jugando en el Villarrio o haya jugado en etapas anteriores podrá decir que no nos hemos acordado de ello. De hecho... En una palabra, y perdón que te interrumpe, que no se le ha cerrado la puerta a nadie. Sí, efectivamente, efectivamente. Era un poco la ilusión de la Junta Directiva, mi ilusión también como entrenador y tenemos claro que es un proyecto de cantera, que si tenemos que retocar en algún puesto específico porque no haya jugadores de ese perfil aquí en Villarrio, lo haremos, pero principalmente el proyecto es para y por la cantera. Entonces, se ha querido tener la deferencia de avisar a todo bicho viviente que le haya pegado patada a balón en Villarrio, ¿no? Que a partir de ahí nadie nos podrá echar en cara nunca de que oye, hay un proyecto serio en mi pueblo y conmigo no cuentan, ¿no? Bueno, nosotros hemos querido que todos se enteren y escuchar a todos y a partir de ahí ir conformando la plantilla. Incluso tenemos constancia de que ha, por lo menos, hablado, le ha expuesto el proyecto a jugadores que están jugando fuera, por lo menos por esa deferencia, ¿no? Sí, sí, bueno, como tú bien dices, por esa deferencia, ¿no? Hay dos chavales de aquí, como son Agapito y Miguel Prieto, con una calidad contrastada, que a mí personalmente me gusta muchísimo y que me hubiera gustado que estuvieran en este proyecto, pero yo tenía un pacto de caballeros con Diego Caro, que, como bien sabéis, de aquí, de Villarrealrio, y que además va a ser la persona que me va a sustituir allí en Torredón Jimeno y yo le dije a Diego que si él contaba con ellos, yo no iba a entrar ahí. Pero al menos sí que quería llamar a los chavales para exponerle lo que se va a hacer en su pueblo, ¿no? Finalmente, creo, tengo entendido que ambos van a jugar el año que viene allí en Torredón Jimeno y nada, lo mismo que le dije, que las puertas de su pueblo las tienen abiertas, le he deseado suerte, tanto a Diego como a los chavales, para su nuevo proyecto en Torredón Jimeno y si algún día no continúan allí por alguna razón, aquí van a tener la puerta abierta. Roya, ¿y dentro de este referéndum que han hecho entre las jugadoras del pueblo, el escurtinio, ¿cómo ha sido? ¿Más favorable que desfavorable? ¿Más sí que no es? Bien, a ver, sí, no, muchos más sí que no es, pero también es cierto que hay, sobre todo por parte de los más veteranos, pues hay cierto escepticismo, porque a lo mejor están cansados de promesa, entre comillas. Y bueno, ellos quieren ver cómo se va pasando efectivamente los días y conforme se vaya acercando la pretemporada, pues subirse al carro o no subirse en función de lo que ellos vean. Y yo les he dicho que voy a respetar su decisión, porque son gente que lo han dado todo por el Villa del Río, porque han sido serios y porque a lo mejor están cabreados de temporadas anteriores donde han visto que ellos lo han dado todo y que a lo mejor en otros estamentos u otros compañeros no lo han dado todo. Entonces yo entiendo que estén quemados, entiendo que muchos de ellos antes de llegar a mi cargo directamente no iban a jugar este año. Y bueno, pues estamos hablando con ellos, estamos convenciéndolos y ya te puedo decir que varios van a jugar y otros posiblemente jueguen también y hay alguno que me ha dicho que no. Y en caso, por ejemplo, se me viene a la mente el chaval Juanra, que el chaval, hablé con él personalmente, y me dijo que iba a jugar a fútbol a sala. Oye, pues muchas gracias. Yo eso lo respeto y además se lo agradezco. ¿Qué es lo malo para la entidad o para el fútbol en Villa del Río? Que un chaval se compromete cuando llegue el mes de octubre, le hayamos cerrado las puertas a otros compañeros y cuando llegue el mes de octubre el tío se va y deja de venir. Eso es lo malo. Pero si un chaval entra a empezar pretemporada y te dice oye, yo no voy a jugar porque estoy cansado, porque me apetece este año jugar a fútbol a sala, pues muchas gracias. Entonces, en función de esos sí y de esos no, estamos conformando la plantilla, estamos viendo en qué demarcaciones tenemos déficit y si lógicamente no tenemos la derecha izquierda, habrá que tener la derecha izquierda. Roger, qué difícil ser entrador hoy en día. Digo esto porque las limitaciones económicas del Villa del Río son la mayoría de los clubes modestos del fútbol, no solo cordobés, sino del fútbol andaluz o del fútbol nacional. En la palabra compromiso a los jugadores, desgraciadamente a veces no se cumple y entre medias tiene que haber un entrador que tiene que sacar un resultado de todo esto. Bueno, yo en ese aspecto la gente puede estar tranquila porque tengo muy claro de dónde vengo y a dónde vengo y es algo que me estimula. Considero que es muy fácil ser entrenador con una billetera y trayendo a todos los jugadores que te interesen, quiero a estos tres de Córdoba, a estos dos de Andúja, a estos tres de Linares y a estos cinco. Y lo difícil verdaderamente es trabajar con la cantera, hacer creer a esos chavales, ilusionarlos con este juego, con este deporte y hacer que este grupo de personas deje de ser un grupo y sea un verdadero equipo. Y entiendan que cuando se falla o cuando no se viene a entrenar, no me está fallando a mí, me está fallando a mucha gente que con mucho esfuerzo hoy día se paga un carnet de socios, que está engañando a una junta directiva que trabaja para obtener los recursos, para que tú puedas jugar tú, y está engañando al chaval con el que te estás duchando, con tu compañero de vestuario, ¿no? Y yo creo que esa va a ser nuestra principal labor, hacer un equipo y formar un equipo y que haya una piña, que haya un grupo humano que se respete y que lo dé todo por el día del río. Por lo menos esa primera reunión, esa primera toma de contacto que estuviste en el ayuntamiento, la palabra es que lo dejaste impresionado a la mayoría, por lo menos esos vox populi a nivel de ellos, ¿no? Esas presentaciones con powerpoint, fútbol a otra escala, por lo menos, ¿no? Bueno, yo soy de los que pienso que el ser profesional no te lo va solamente el dinero. Yo uno más la palabra profesionalidad a la seriedad. Es decir, si quieres ser serio y quieres ser trabajador, tienes que ser serio trabajador en el Real Madrid y tienes que ser serio trabajador en el Villa del Río, ¿no? Yo soy entrenador nivel 3, soy entrenador nacional y, sobre todo, considero que tengo que rendir cuentas a los que me pagan y que menos que ese trabajador, ¿no? Entonces, sí que es cierto que... Supongo que tendré mis carencias como entrenador, como persona, como todo el mundo, pero sí es cierto que soy un tío que me lo curro y, bueno, sí que quise exponer con las nuevas tecnologías mi forma de entender este deporte a los chavales y sí que me han comentado que se fueron contentos. Bueno, entrando diario en materia, lo que le interesa a la afición, ¿cuándo se empieza el trabajo ya diario? ¿Cuándo empieza Roda la Pelota? Bueno, empezamos el día 1 de agosto los entrenamientos y, bueno, pues, aún estamos a expensas de que nos comunique la federación cuando se comienza oficialmente la temporada, pero normalmente siempre es la primera semana de septiembre, segunda... Más bien mediados de septiembre, la última semana de septiembre. Y, pero bueno, hemos querido... Como era un proyecto nuevo y había algunos jugadores jóvenes que se incorporaban, pues hemos querido estar una semana más de pretemporada de lo habitual. Si habitualmente se está 4 o 5 semanas de pretemporada, nosotros vamos a estar un mes y medio de pretemporada. No más vamos a... Sobre todo en la segunda parte de la pretemporada vamos a disfrutar 6 o 7 partidos de pretemporada con equipos cercanos para que el equipo vaya viendo qué tal está asimilando los conceptos y, bueno, vayamos nosotros también conociendo a los chavales, ¿no? Y no solamente en los entrenamientos, sino en los partidos, que es donde de verdad compiten. A ese respecto, ya hemos contactado con Porcuna, con Lopera, con Lúdica de Marmolejo, con Elinitúrquica, que al final arrancan los regionales preferentes en Jaén. Y alguno más, Bujalánce, por aquí cerquita, se nos ha ofrecido también. En fin, yo creo que si vienen aquí y nosotros les volvemos la visita, pues estaríamos hablando de entre 7 o 8 y 10 partidos, que es una pretemporada bastante importante y bastante exigente. Vas a tener la ayuda de una persona que conoces tú perfectamente, paisano tuyo, como José Revilla, en la labor del segundo entrador, y de Frank Castro, preparador físico. Ahí se completa el cuerpo técnico. Sí, bueno, estamos también con negociaciones abiertas con Villatoro, que ha sido un portero que yo tuve la oportunidad y el privilegio de dirigir, tanto en el Lúdica de Marmolejo como en Torre Don Jimeno. Y estamos intentando convencerlo para que esté también el cuerpo técnico. Él no puede jugar por motivos laborales, pero quiero que esté, no sé si con de delegado, entrenador de porteros, posiblemente esté también él. Ya os doy esa primicia, ¿no? Pero lo que sí está encerrado ya y ya están presentados son José Revilla y Frank Castro. Frank Castro, que es de aquí de la localidad, como vosotros lo conocéis, un chaval joven, con ganas de aprender, va a llevar la parcela de preparación física. Y luego José Revilla, que fue mi segundo entrenador en la época de Marmolejo, un chaval joven también, con el nivel 2 de entrenador y que, bueno, que viene a seguir creciendo y a seguir aprendiendo y eso, bueno, que venga gente... Además José Revilla, tengo que decir, que viene sin cobrar un duro. No va a cobrar un duro por venir aquí a Villaderío porque lo que quiere es coger experiencia y, bueno, pues son dos chavales jóvenes que junto con Villatoro que nos puede aportar experiencia en el vestuario y conmigo, lógicamente, pues somos cuatro personas que vamos a estar dedicados a Villaderío. ¿Cuatro sesiones de entrenamiento semanales en pretemporada? Esa es la intención, pretemporada cuatro y una vez que empecemos la competición, tres. A mí siempre me han gustado cuatro sesiones, pero también hay que entender que no son profesionales, que son aficionados, que juegan por el amolarte y la directiva está intentando hacer un esfuerzo para buscar algún tipo de prima por convocatoria o por partido ganado, pero esa prima estaríamos hablando de 12, 15 euros por partido. Estamos hablando de una cantidad irrisoria, ¿no? Una especie de detalle, efectivamente. Entonces, yo creo que lo razonable es entrenar tres días. Bueno, empezamos a ver. Te cuento porque el otro día cuando vieron la anécdota, cuando vieron la presentación de Power Point, decía algún que otro jugador dice, este tío no va a hacer entrenar dobles sesiones en pre-temporada. No, 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 hombre. Yo creo que lo importante para un entrenador es saber adaptarse al entorno donde va a entrenar y a los jugadores de los que va a disponer. Pobre de aquel que lleve su etiqueta, su librito debajo de la mano y siempre ejecute los mismos movimientos, los mismos métodos. No, un entrenador tiene que ser flexible y lo precisamente difícil es eso, es adaptar tu preparación física, tu preparación, tu modelo de fútbol, a lo que te encuentres, el entorno, a las características de la población, a las características de los propios jugadores, al perfil de esos jugadores y bueno, en ello estamos trabajando. Bueno, Roger, decías tú tanto en tu presentación como hoy nos has dicho de que tienes el aliciente de conocer el fútbol cordobés. ¿Qué referencias tiene de nuestro fútbol? Un fútbol muy técnico, un fútbol en el que la instalación en los últimos años ha mejorado muchísimo y bueno, a veces nos quedaríamos sorprendidos si conociéramos otra zona de Andalucía, por ejemplo, Málaga siempre hemos tenido la cosa de que los equipos malagueños y los equipos sevillanos son los mejores y posiblemente sean los más competitivos porque son los que más pagan y los que más licencias tienen con lo cual tienen más donde elegir y más para descartar por el número de habitantes. Por el número, efectivamente. Pero realmente luego no significa que el trabajo de base sea ni peor que el de Córdoba, por ejemplo. Entonces, si es cierto que los que venimos de fuera de Córdoba la imagen que tenemos de fútbol cordobés es un fútbol que intenta jugar al fútbol que no es un fútbol aguerrido que no es un fútbol polémico sí que hay algunos campos efectivamente, sobre todo en Córdoba capital y tal, pero que bueno que es un fútbol donde podemos disfrutar y podemos intentar poner en práctica un modelo atractivo que haga disfrutar a la gente. Roger, la pregunta obligada un poco tengo que ser de portavoz del aficionado, ¿jugadores foráneos alguna cara nueva? ¿Hay algo que tengas ya en cartero o vas a esperar un poquito a ver realmente lo que te hace faltar? Antes te comentaba que había hablado ya con más de 30 jugadores de aquí de Villa del Río y en función de las carencias que estaba observando en la plantilla pues estaba hablando con jugadores de fuera y te puedo decir que ya hablaba con más de 20 jugadores de fuera también, ¿no? Pero queremos hacer las cosas bien y no tener prisa porque además yo soy de las entradas que pienso que es una falta de respeto que un jugador que venga de fuera cubre y el jugador de aquí del pueblo no cubre. Para nada, ellos, tanto uno como otro hacen una misma labor y al fin y al cabo si tú lo que quieres es que tengas éxito la piña, el grupo, la plantilla, tú no puedes ejercer diferencia entre uno y otro. Para mí son todos iguales. Lógicamente cada uno tiene una calidad distinta, cada uno tiene una experiencia distinta, pero para mí son todos iguales, vengan de fuera o no vengan de fuera. Para mí lo de venir de fuera o no es anecdótico, simplemente que vienen a cubrir un puesto en el que no tenemos con la gente de casa, ¿no? Entonces, como te digo, vamos a esperar esta semana, en esta semana ya vamos a ir presentando a las renovaciones de aquí del pueblo y cuando sepamos seguro con lo que contamos de aquí del pueblo empezaremos a fichar jugadores de fuera. Pero insisto que la base va a ser de Villa del Río y que pueda haber tres, cuatro, cinco como muchos jugadores de fuera. Esa es la intención. Es decir, que si no tenemos el ejemplo que te he puesto, ¿no? Un lateral izquierdo, pues tendrá que venir un lateral izquierdo, pero que no venga un lateral izquierdo por capricho del entrenador o por que sea colega del entrenador, no. Que venga un jugador a ocupar una demarcación donde no tenemos gente de pueblo, nada más. Y una vez que empieza a rodar balón, una vez que empieza los entrenamientos, aquí ya no hay jugadores de fuera, ni hay jugadores de dentro. Aquí lo que hay ya es 20, 22 jugadores que defienden la camiseta de Villa del Río y son un equipo, nada más. Bueno, pues nada, Roger, muchas gracias por atender a la televisión municipal de Villa del Río y por supuesto ya estaremos durante toda la temporada en contacto y ni que decir tiene que la mayor de las suertes es para ti porque se indirectamente será la suerte para el Villa del Río y el Fútbol. Pues muchas gracias a vosotros porque además considero que es fundamental que seáis y la gente que lleve lo que se trabaja aquí dentro se lo lleve a la población, y en ese aspecto vuestra labor es ardua, difícil y a veces muy poco agradecida, entonces gracias a vosotros. Mister, que tenga usted suerte que falta le va a hacer. Gracias. El segundo entrenador lo hemos conocido a través del entrenador de Roger y puede aportar buenas cosas. Ya tenemos que ir viendo pero seguro que aporta la experiencia que ya tiene y eso tiene titulación como entrenador. Sí, sí, tengo un nivel 2 hecho. Ya ha entrenado varios equipos y quería hacer una experiencia y se ha venido con roles. ¿Qué currículo tienes en donde has entrenado? Pues el currículo digamos he estado en mi pueblo, he entrenado allí al juvenil de mi pueblo en un par de ocasiones. Fuimos campeón de copa, diputación, allí en Jaén también. También jugamos en preferente, acabamos tercero en preferente, que fue también mejor clasificación allí en Marmolejo con un equipo juvenil. Aparte también estuve en Úbeda con el autonómico de allí de Úbeda. Bueno, fue una experiencia buena, la verdad que fue muy buena. Y aparte de eso pues estuve en Anduja entrenando en Iturji también, en juvenilas, he estado en Baeza también, entrenando también en juvenilas. En fin, que he dado varias huertas, digamos, a nivel deportivo. ¿Y qué te sedujo de la experiencia o del proyecto que te han dicho? ¿Qué te ha contado Roya? Pues bueno, la verdad es que Roya es una persona, un entrenador muy metódico, le gusta hacer las cosas muy bien, trabaja muy bien con la cantera también. Y digamos que la base que tiene es, porque también tuve la fortuna de coincidir con él allí en el senio de Lúdica, y su manera de entender el fútbol, la verdad es que me gusta, me atrae mucho y al que he trabajado con él, pues ha tenido una oportunidad buena de la parte de que es el pueblo de mi madre y también es un orgullo y es algo que me llena y tengo ganas de aportar mi granito de arena para que este proyecto pues suba hacia de arriba. ¿Qué idea os habéis comentado cuando tenéis empezado el trabajo, la pretemporada? Porque ya no he hablado con Roya, me lo explicas tú. ¿Cuándo tenéis pensado más o menos empezar la pretemporada? ¿Cómo se va? ¿Cómo va poco a poco el proyecto preparatorio de vuestro trabajo? A nivel de trabajo pues ya se está empezando a trabajar, hablando, bueno, como ha dicho Roya, hablando con muchos monitores a través de jugos bases, de planificar un poquito todo eso, que es más plan suyo y a nivel de senior pues hablando con los jugadores, hablando con gente captada, con gente que lleva tiempo parada, con gente que quiere volver, que quiere engancharse este proyecto y tenemos previsto empezar el 1 de agosto ya con el tema de entrenamiento y hacer un poquito la pretemporada. Están cerrándose todavía cositas de partidos amistosos y todo esto, todavía no está todo cerrado, pero si quiere jugar bastante a partidos amistosos para ver a los jugadores, en fin, a nivel competitivo cómo trabaja y bueno, el caso es ese, que llegar de la mejor manera a pasar al inicio de la temporada un efectivo suficiente el número de jugadores y a nivel físico, a nivel táctico, técnico, pues que los jugadores estén bastante preparados. ¿Qué tenéis pensado en comenzar con cuatro sesiones semanales o cinco? En principio no lo tenemos todavía seguro, también el tema de hablar con los jugadores, la disponibilidad que va a haber, el tema de trabajo, el tema de todo esto, puede hablar un poquito con ellos, pero sí, va el tema por ahí, entre tres, cuatro sesiones y luego ya en temporada pues se irá un poquito con el tema ya del frío y todo eso, pues seguramente se quedará en tres sesiones, pero en temporada puede ser que haya semanas de cuatro sesiones, puede ser que haya, sí. Bueno, y ahora también la pregunta al presidente, ¿cómo va no solamente el proyecto deportivo, sino cómo va el tema burocrático, el tema económico, cómo está llevando el tema? Se va llevando bien, se va llevando bien y se están borrando las empresas, están colaborando bastante, no nos podemos quedar, con los proyectos nuevos vamos explicando y la gente se va enganchando. ¿Los números van saliendo? Van saliendo, van saliendo, de lo que hemos hecho, el presupuesto que hemos hecho, creo que sale, creo que sale bien, sin problema. Hablábamos de unos 25.000 euros. 25.000 euros, más o menos, y van a salir. Y a nivel de ilusión, tuviste la semana pasada una reunión con los jugadores, había encontrado el calor y el apoyo de... Sí, sí, porque lógicamente lo que mandan son ellos, si vamos a estar sinceros. los jugadores están muy contentos y ya he escuchado varias reuniones que entre ellos se van diciendo pues vamos a... y se están animando y que quieren, están deseando empezar. Tienen ganas de ver esto que es. Y sobre todo otra cosa por el tema de Rollas, ¿no? Hombre, para ser un entrenador como Rollas, que tiene una trayectoria buena y por los nenes, los nenes no, los tíos, tienen ganas de empezar a ver quién es Rollas y a ver cómo es Rollas. No, es que te comento, Juan, esto y te comento también lógicamente a los televidentes que se está corriendo la voz y lógicamente no solamente son los teléfonos vuestros los que suenan, ¿no? Sino incluso el teléfono mío y alguien también que está sonando, alguno, hay sitio, no hay sitio, cómo va un poco el tema a nivel de jugadores que quieren un poquito, que quieren un poquito volcarse, pero lógicamente se sigue manteniendo la idea de jugadores del pueblo, lo máximo posible. Exactamente, lo máximo posible. Siempre habrá que tirar de alguno de fuera porque es normal, porque no lo tengamos aquí, pero la idea es que sea de un pueblo. ¿Hay algo ya en cartera de fuera? De fuera, ahora mismo, que yo sepa, no hay nada, cerrado nada, en el aire hay algo, pero cerrado no tenemos nada todavía. Porque más o menos siempre se hablaba de lo que se cotiza en el mundo del fútbol, el gol, el hombre gol, lo que necesitamos. Se habló de Majuelos, ¿no? Exactamente, y si no pasa nada puede ser que venga. Y algo más, un defensa o algo también se comentaba. Estamos comentando un defensa, estamos buscando a lo mejor un portero, bueno, ahí estamos. Pero todavía no tenemos nada cerrado. De temporada, José, me dijo Roger de 5 o 6 partidos, 7 como mínimo, ¿esa es la idea que están ahí? Sí, la idea es sobre todo esa, que se jueguen muchos partidos, que la gente se vaya entendiendo dentro del campo, que haya ese feeling a nivel competitivo y a nivel de juego, de que el equipo vaya aumentando de menos a más, a partir también de los entrenamientos físicos y de todo lo que se vaya a hacer, a partir de ahí que vayan complementándose y que se vayan entendiendo entre ellos. Nos comentaba Roger el día de su presentación que había estado un poco tanteando hasta cerca de 30 jugadores del pueblo, ¿no? Supongo que 30 jugadores de la plantilla o por lo menos empezar a trabajar tiene que ser una locura, Pero bendito problema, ¿no? Sí, sí, está claro, que contra más gente tenga más competitividad ahí dentro de la plantilla y eso siempre es bueno para el equipo y más siendo de gente de aquí del pueblo que como ya hemos dicho antes el proyecto que se está intentando hacer y lo que esperamos es la respuesta de la gente de aquí del pueblo. Pues nada, claro. Yo quería preguntarle a Javier un poco para los que son un poquito más ignorantes del tema, ¿cómo va a quedar, cómo queda configurado la próxima temporada el tema del fútbol a línea del río? ¿Qué categorías son las que gestiona el club? ¿Qué categorías gestiona el entrenamiento? ¿Cómo va este año? Pues queda igual que la temporada pasada, Villa de Río, el club de fútbol lleva el equipo senior y el ayuntamiento pues llevamos todos los equipos base de juvenil, cadete, infantil, el equipo alevines, el equipo benjamines, el equipo pre-benjamines y el femenino que no sé si este año seguirá o no o no seguirá, son los equipos que lleva el ayuntamiento y es verdad junto con los padres, Villa de Río Servicios Deportes que se formó hace ya unos años y tanto el ayuntamiento como esta asociación pues son los que se encargan del fútbol base. Se verá que tenemos firmado una afiliación con el Villa de Río senior para que los juveniles puedan jugar con el equipo grande y este año pues queremos contar como director deportivo con el mismo entrenador del senior, pero eso va independiente, pues es su trabajo en el equipo senior y luego es el trabajo que tenga con la cantera que lo queremos como director deportivo para coordinar un poquito el trabajo de todos los monitores. La cantera supongo que es importante también para un club que en este caso lleva solo un equipo. ¿Cómo mira el club la cantera? ¿Cómo la vayas a mirar este año? Pues, hombre, ¿está pendiente de ello? Estamos pendientes, yo creo que siempre el senior está pendiente de la cantera. Siempre. Yo ahora que he entrado nuevo voy a seguir mirando la cantera porque ese es el futuro del senior. Así que yo creo que los que había antes lo harían los mismos las criaturas. se fijaría en top para subir al senior. Eso es lo mayor. Un niño lo que quiere es subir a jugar al senior de su pueblo. Eso es... Es el objetivo que hay. Es el objetivo. Hay siempre. Hay siempre. Yo creo que es siempre. En cuanto a al apoyo de los espectadores, de los socios, ¿cómo está yendo la campaña? Hombre, pues no está yendo más. ¿Hemos empezado hoy? Hemos empezado hoy a vender los carnés aquí en el campo fútbol y gente nueva que se está apuntando y nos va mal. No nos podemos quejar, ¿verdad? Conforme está la cosa, no nos podemos quejar. Y aparte, hemos puesto los bonos más baratos, 5 euros, más baratos que el año pasado. O sea, que están a 20 euros. A 20 euros. Porque, ¿de qué manera es importante los socios? ¿En qué ayuda? Ya, para... ayuda independientemente de ayudar al club a que si no viene afición a ver el fútbol, el fútbol se viene abajo. Lo importante es la afición. Si el Villas de Ríos pierde la afición, ¿para qué caramos fútbol? Si no viene nadie a verlo, lo importante es que venga gente, que es lo que estamos intentando, que la gente no se pierda al fútbol de Villas de Ríos. Que vuelva al polideportivo. Que vuelva, que vuelva como... me acuerdo yo, antiguamente, cuando tenía yo 15, 16 años, que aquí venían 200 personas a ver el fútbol. Pues eso es lo que estamos intentando, que vuelva la gente a ver el fútbol. ¿Nos vais a garantizar espectáculo este año? Espectáculo seguro. Espectáculo de fútbol seguro. Seguro, se va a trabajar, se va a trabajar a tope para eso, para que la gente se anime aparte... Se han vivido partidos muy emocionantes. Claro. Se va a trabajar sobre esa vía, de que enganchar gente de aquí, de Villas de Ríos, para que la gente se haga socia, para que apoye al equipo, pero para eso el equipo tiene también que engancharlo a ellos. Así que se va a trabajar en esa vía también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!